Ahora arrancando de cero con una pretemporada ya encima con el equipo, la idea es jugar lo mayor posible durante el año, la verdad que muy contento, siempre es muy importante conocer una pretemporada y hacerla para llegar bien durante el año, así que nada, la verdad que este pedazo de la pretemporada está... La verdad que siempre es muy importante arrancar bien la pretemporada, pero la realidad siempre se la lleva el año, creo que todos hicimos una buena pretemporada, el equipo está muy bien, así que nada, la idea es seguir trabajando y llegar de la mejor manera para arrancar el campeonato.